Hola, hola. Gracias, gracias por tomarnos aquí en el público. Muchas gracias. La última Diana de Sergio Magaña, se estuvo ensayando por una u otra razón, se tuvo que parar el proyecto, algunos de los actores que estuvieron dentro de él, pues tenían ya parte de su personaje trabajado, esta es una propuesta de momento que quiere retomar Luis Figueroa y hacer una partecita de su participación en ese tiempo de la última Diana. El personaje de él se llamaba, se llama el venerable y pues aquí estamos. Gracias. 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 Presidente Wickman, continuamos con la conferencia interrumpida ayer. Les decía que la juventud es un estado de euforia irrefrenable. El minucioso equilibrio de la ecología, tomando en cuenta el hábitat regional, debe canalizar la dinámica la dinámica de la juventud. Por eso es útil y necesaria la guerra. No se alarme, no se alarme. Hay en el mundo demasiado enferma juvenil mal encauzado, que por lo mismo se convierten en peligro para la ciudadanía. los jóvenes por genes son guerreros pericosos si no encuentran un campo incorrecto de conducta se pueden golfos bandidos delincuentes guerrilleros sin otra alternativa la guerra es un aliciente para que me entiendan es un alivio la guerra elimina los problemas demográficos elimina los infames elimina los jóvenes anarquistas que no importa si son 5 13, 28 o 43 serán eliminados y desaparecidos por el bien del gobierno y la nación la guerra también los deja niños seres en crecimiento encantadores también los deja ansiados tranquilos sabios tranquilos la guerra obedece a las leyes naturales es un intercambio de cultura es una eliminación del salvajismo la cultura oriental vino al occidente por medio de las cruzadas Marco Polo civilizó a Asia proclamando sus viajes y si los conquistadores españoles la América nuestra hubiera continuado salvaje ignorante ausente de toda comunicación del mundo civilizado he dicho ahora le otorgo lugar al comandante al comandante Wigman ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Bueno, vamos a darnos La última parte que tenemos Vamos a darnos unos Cinco minutos, diez minutos Y la tomamos Y hasta ahí llegamos Que siga lo que sigue Mientras, si quieren usar el baño Tomarse algo Tomar un bocadillo Tomándole cierre en algo Por favor